Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas videos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo video, bienvenido a vuestra casa y en esta ocasión vamos a ver lo que quieren toquetear para los AD Carry. Y es que los de Riot pues quieren hacer algunos retoques a los ADC, también quieren tocarnos algunas cosillas de runa, nos quieren tocar cosas de las grietas elementales, de infantal mal... Pero bueno, vamos por partes, como decía ya el destripador. Primero, el tema de los AD Carry, y es que quieren darle un buffo general a esta clase de personajes para que tengan algo más de impacto en las partidas, ya que actualmente pues no tienen demasiado impacto y la botlane, pues bueno, está teniendo menos impacto que la zona de mid, por ejemplo, ¿vale? El impacto del jungler lo consideran correcto, el impacto del top laner lo consideran correcto, pero el AD Carry quieren darle un pelín más de potencia, ¿vale? Simplemente es un poquito más de potencia sin sobrebufarlo. Van a darle más de 30 de vida, más 2 de vida por nivel a todos los AD Carry y ¿con qué me refiero con todos los AD Carry? Pues básicamente a los AD Carry de esta lista, ¿vale? Afelio, Ash, Katelyn, Draven, Errea, Jin, Jinx, Kaisa, con Maumi, Fortune, Senna, Sivir, Twitch, Varus y Saiyan van a tener ese buffo que estará pues o en el próximo parche o en un par de parches, ¿vale? Y para otros AD Carry como Lucian, Tristana, Kalista y Bain van a darle buffos menores, buffos de otro tipo, buffos algo distintos, ¿vale? Entonces, este tipo de buffos pues puede ser directamente el mismo buffo de vida pero con otro enfoque, menos vida o darle otras cosas, ¿no? Como un poquito más de armadura o alguna cosa de ese estilo. Bien, pasando al tema de los objetos de AD Carry, tanto el Fervor como también los objetos de mejora del Fervor van a tener más velocidad de movimiento. Un 7% Fervor, Estatis, Cañón de Fuego Rápido y Bailarín y un 9% va a pasar a tener el Huracán de Runan. Con el tema del Fantasmal ha habido bastantes críticas por parte de los jugadores profesionales que se quejan de que campeones, por ejemplo, como Darius pues aprovechan el Fantasmal muy bien actualmente y no es necesario darle ese buffo adicional que lo pueda hacer todavía, pues, más fuerte. Nos dicen en los desrayos que el buffo que le quieren hacer es hacer que la velocidad de movimiento que ahora el Fantasmal te da velocidad de movimiento pero escala a lo largo de unos segundos pues que te la dé directamente, desde el principio. Pero están explorando más cosas. Como digo, esto podría cambiar, todos estos cambios podrían sufrir algunas pequeñas alteraciones. Yendo a las grietas elementales antes de pasar al tema de las runas que vamos a verlo ahora después pues bien, con los dragones quieren hacer que en la grieta del dragón haya más conos explosivos, más plantas rojas con las que saltan. ¿Por qué? Porque gracias a esto, pues, quieren que el mapa de verdad se abra más. Se abre, está bien, hay más lugares por los que pasar, se derriban muchos muros, pero si ponen más cosas de estas para saltar pues más movimiento, más locura de ese estilo puede haber en el mapa y es precisamente lo que los de Riot están buscando, que haya más locura y más movimiento en la grieta infernal. Y después, con la grieta de viento, pues lo que quieren hacer es que haya más plantas de visión, haya más posibilidades de quitar wars para que se puedan hacer más maniobras de flanqueo, ¿vale? Como estáis viendo, la grieta infernal, más movimiento, más imprevisibilidad por zonas por las que puedes pasar, más campos de batalla abiertos. Está, mismo campo de batalla, pero con capacidad de moverse más rápido, que además se va a incrementar porque van a hacer que cuando estés fuera de combate la zona hecha de movimiento alrededor del bufo rojo y del bufo azul pues van a ser más fuertes si estás en una situación de fuera de combate. Van a dar más velocidad de movimiento. Me parece interesante esto ya que para algunas buenas rotaciones los roaming se van a incrementar bastante y puede estar muy chulo, puede estar muy, muy interesante lo que saquen de aquí. Yendo a la runita, pues bien, yendo a la runita, la runa del guardián va a tener más área de activación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en vez de tener que estar pegaditos, pegaditos, pegaditos al campeón que se le ha pillado, no pasa nada y vamos a poder estar un poquito más alejados. Vamos a tener que estar igualmente cerca, ¿vale? del campeón aliado para activarla cuando le metan daño, pero no vamos a tener que estar en su prácticamente rango de cuerpo a cuerpo. Y después nos dice que solo se activa con daño burst. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente esta runa, pues, te metan el daño que te metan, o sea, pasas de refilón por encima de un charquito de morgana sin tener la morgana nada de AP e igualmente se te activa, ¿vale? Lo que quieren es que se active con cantidades más grandes de daño para que el cooldown no se gaste y el escudo de verdad se ponga cuando vayan a meterte algo más, cuando te metan una habilidad de daño directo, cuando te vayan... de verdad a hacer algo que te vaya a gastar la mayoría del escudo que te pone la runa. Después, pasando a la siguiente, el Predator, aquí otro cambio que han criticado mucho junto al buffo del Fantasmal, esto son dos cosas que combinadas pues podrían tener mucho efecto, el Predator lo que ocurre es que van a hacer que tengan menos tiempo de canalización, menos cooldown, pero también menos daño. Su objetivo es que se pueda utilizar el linea y que incluso algunos support tanques puedan decidir correr con esta runa hacia adelante, viendo el ejemplo que tenemos en esta partida, pues, el 3 o el Blitzcrank con el Predator corriendo hacia adelante para reposicionarse y tirar los ganchos o directamente utilizar su E y pegarte ahí primero algo de CC y después el gancho. Ese tipo de cosas quieren habilitarla. La verdad que la idea de habilitar eso me parece interesante, pero, como digo, comparto la preocupación que tienen los pros de que esto pueda hacer cosas como los Darius y los campeones que van a partirte la boca en lane, pues, demasiado insoportable, demasiado fastidioso. Pasando a otras runas menores para ir finalizando, pues, tenemos el tema de la runa esta de la tenacidad que, básicamente, en vez de ponerte tenacidad cuando gastas hechizos de invocador y tal, mira, 10% de tenacidad y 30% de tenacidad cuando tengas poca vida. ¿Poca vida cuánto será? Pues, entre un 30 y un 40% de la vida máxima se considera normalmente poca vida. ¿Interesante? Sí, obvio, guay, la verdad. Creo que un cambio positivo y sano para esta runa menos complicada más para adelante con lo que realmente al final cabo quiere la tenacidad, pues, ahí la tienes. Y después, por otro lado, el tema de la velocidad de aproximación. Ahora, en vez de darte velocidad hacia los aliados que estén ceseados y hacia los enemigos que le haya aplicado ceseados, mira, hacia todos los enemigos que estén ceseados te van a dar velocidad de movimiento y, si el cese lo has aplicado tú, doble. Esto a Ashe le gusta mucho, esto a Ashe se va a quedar pegadita a los campeones enemigos. De hecho, cuando salga unido al bufo general de los AD Carry, subirá, se pondrá como una ADC bastante interesante, especialmente para vuestras primeras partidas en el rol. De verdad, Ashe muchas veces infravalorada, pero los campeones simples a veces pueden dar mucho, mucho, mucho de sí. Por mi parte, pues, bueno, poco más que deciros, estos son los cambios que tenemos, estas son las cositas que Rayo nos ha contado y eso ha sido todo, amigos. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Mañana traeré cositas de Wild Rift y algunas novedades que todavía no se han dicho, así que muy atentos porque os tengo un par de runitas de Wild Rift ahí que os tengo que comentar. Como digo, gracias y nos vemos en el siguiente. Adiósito. Adiósito.